Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este momento me enlazo con mi compañero Efraín Arguelles con toda la información de lo que sucede en la gran, hermosa y a veces peligrosa Ciudad de México. Querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, buenos días. Vamos a iniciar en la zona centro de la capital. Esta madrugada elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron a cinco hombres que se encontraban en actitud sospechosa. Estas cinco personas caminaban al exterior de un hotel sobre la calle Manuel José Otón en las inmediaciones de la Colonia Obrera, en la zona centro de la capital. Al momento de detenerlos, Paco, también lograron obtener un automóvil de alquiler, un taxi. Al interior de este taxi encontraron al menos 15 envoltorios con hierba verde, con todas las características de marihuana. Aproximadamente 11 kilos de hierba verde fue lo que se logró obtener con estas cinco personas que ya fueron detenidas y puestas a disposición de la Agencia 50 del Ministerio Público. Por supuesto, ya están en manos de las autoridades. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!